El presidente de la república entregó más de 18 mil chalecos y 7 mil pistolas 9 milímetros a la policía Esto para seguir cubriendo el déficit de equipamiento que tiene la institución Además en el acto del primer mandatario insistió en que la consulta popular es clave para fortalecer el trabajo de policías y militares La mañana de este lunes en una corta ceremonia el primer mandatario entregó 18 mil 787 chalecos antibalas para los ejes preventivo e investigativo Y 7 mil 193 pistolas 9 milímetros marca Glock Comprometiéndose así a reducir el déficit de armas y equipamiento que tenía la institución Esta es la muestra, el respaldo que ustedes tienen de parte del gobierno Trabajando hombro a hombro con las fuerzas armadas ustedes han realizado una labor sin precedentes en la historia del país Estos recursos logísticos hoy entregados son parte del cumplimiento del compromiso del gobierno nacional Con la seguridad de nuestros policías y por ende de todos los ecuatorianos Los policías que recibirán esta dotación están principalmente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manaví Mientras que en los próximos días se espera la entrega de 32 mil chalecos balísticos más Completaríamos el total de los servidores policiales que necesitan el chaleco balístico Estos chalecos de fabricación americana tienen una vida útil de hasta 20 años Mientras que las armas están diseñadas para hasta 10 mil disparos El presidente aprovechó el acto para insistir a los ecuatorianos a que apoyen la consulta popular Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad Que pueden abrir sus negocios con más confianza Esa paz reactiva la economía Pero debemos asegurar que esa paz sea duradera No podemos bajar la guardia Por eso el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril Se refirió también a su decisión de eliminar los denominados sueldos dorados A los que dijo otros presidentes prefirieron hacer caso omiso Que ningún funcionario público gane más que el presidente Como sucedía en el viejo Ecuador de violencia, privilegios Y donde el presidente prefería mirar a otro lado antes de enfrentar los problemas con decisión Esta es una misión de largo aliento Según él será el respaldo de la ciudadanía el que marque la diferencia El gobierno prevé un ahorro de al menos 200 millones de dólares al año Tras el ajuste salarial que se emprende en el sector público La ministra de trabajo reitera que nadie podrá recibir una remuneración superior a los 5.072 dólares Y eso incluye a servidores y trabajadores de empresas públicas En blanco de esta medida los sueldos dorados en el sector público El ministerio del trabajo levantó esta base de datos con más de mil funcionarios Que ganan más de 5.072 dólares Es decir una remuneración mayor a la del propio presidente de la república Ahí por ejemplo un líder de servicio al cliente en Senel Guayaquil Que percibe ingresos mensuales de casi 14.000 dólares Y si eso parece mucho ya Otros como un técnico de mantenimiento mecánico en Manta que trabaja en Celec Registra ingresos por más de 35.000 dólares Y un jefe de tesorería de esta misma empresa pública pero en Esmeraldas 64.845 dólares Ambas según el ministerio del trabajo remuneraciones mensuales Pero no solo ocurre en Senel y Celec En la lista constan también funcionarios de CNT De Petroecuador, de Flopec, de la empresa pública de comunicación del Ecuador De los servicios postales y de la empresa nacional minera La ministra del trabajo Ivonne Núñez explica que el gobierno busca hacer respetar disposiciones ya existentes Que es el decreto del año 2018 Ese decreto del año 2018 estableció que la remuneración del señor presidente es de 5.072 dólares De ese decreto del año 2018 se emitió un acuerdo ministerial Ni el decreto ni el acuerdo ministerial se cumplieron Ahora el presidente de la república decide poner el freno final a los sueldos dorados En la mira del ministerio del trabajo también los contratos colectivos Y las remuneraciones de los alcaldes Estas últimas sustentadas en un acuerdo ministerial que data de 2016 La revisión y el control lo hará la Contraloría General del Estado De manera directa a los GAT y a los consejos provinciales Y a todas las empresas del sector público Tendrán que emitir los informes pertinentes al ministerio del trabajo Desde el sector de los trabajadores ya hay reacciones Yo creo que hay una campaña de desprestigio Vamos a salir a frentear justamente el tema Pero le tomamos la palabra al presidente Que nadie gane más que él Estaríamos totalmente de acuerdo Siempre y cuando también estemos en la medida De que no solamente se hable de los que superan El nivel eléctrico superior Los que están en el suelo de él Sino también aquellos 3.000 trabajadores de Petroecuador Que siguen ganando 600 dólares Trabajadores del sector eléctrico que siguen ganando 500 dólares La ministra del trabajo dice estar consciente del desafío que implica Incluso a nivel judicial Hacer respetar el techo que se coloca a la escala de remuneraciones Mire, si quieren ir a acciones constitucionales Pues esta ministra tendrá que responder a las acciones constitucionales Con esta medida el gobierno espera ahorrar 20 millones de dólares cada mes Más de 200 millones de dólares al año Dentro de la instrucción fiscal del caso metástasis La fiscalía convocó a exfuncionarios relacionados con el control de las cárceles en el país El expresidente Guillermo Lazo aseguró que no fue notificado Daniela Valencia informa Seis exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lazo Fueron llamados a rendir su versión dentro del caso Que investiga como el narcotráfico logró corromper el sistema de justicia del país Esto en el conocido caso metástasis El primero en ser convocado fue el exmandatario Que a través de su defensa técnica Presentó un escrito asegurando que no fue notificado en debida forma Y que además desde el pasado 9 de marzo Está fuera del país por razones académicas También fue citado el exdirector del SNAI Fausto Cobo La exministra de gobierno Alexandra Vela El exministro del interior Patricio Carrillo Así como miembros de la comisión de diálogo y pacificación de las cárceles del país Estas versiones se dan dos días después de que fiscalía vinculó a 13 personas Más a este caso que ya vincula a 52 personas Y es que durante la última audiencia de formulación de cargos Fiscalía reveló que estos miembros de la comisión de pacificación de las cárceles Hacían acciones a favor de las personas privadas de la libertad En específico del narcotraficante Leandro Norero Y también de su familia a cambio de beneficios económicos Las versiones lo que buscan es aclarar cuáles fueron las acciones De control de las cárceles del país durante 2022 Y la inclusión de Mayra Salazar en el sistema de protección a víctimas y testigos de fiscalía Podría ser el inicio de un nuevo capítulo de revelaciones en los casos purga y metástasis Salazar quien fue detenida en diciembre rendirá su testimonio anticipado Y para ello la fiscalía espera que se fije una fecha La mujer involucrada en el caso metástasis y cuyos contactos y conversaciones sirvieron para destapar El caso purga podrá aportar con más información sobre la corrupción en el sistema de justicia Si bien Mayra Salazar fue detenida en diciembre del 2023 por el caso metástasis La materialización de su celular como evidencia Y sus comprometedores chat le han puesto como eje entre los casos metástasis y purga Le preguntamos al penalista Ramiro García Podría corroborar los contenidos de sus chats Podría dar nuevas pistas sobre las actividades delictivas Pero ella era una operadora, era una facilitadora Sería interesante ver también cuáles son las cabezas en lo político Que ordenaban todas estas operaciones De ahí que fiscalía ha pedido al juez nacional Felipe Córdoba que fije fecha y hora Para que Salazar rinda su testimonio anticipado Tras ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos En calidad de procesada Busca la reducción de una condena casi segura Porque estamos hablando de un testimonio anticipado ¿Es posible que este testimonio se lo recoja en el marco de una operación eficaz? Es posible que no Aunque la diligencia deberá ser reservada Se espera que Mayra Salazar dé información adicional Por ejemplo, sobre su influencia en la función judicial Su relación con el narco Leandro Norero Sus vínculos con jueces y políticos Los casos en donde operó un tráfico de influencias La oferta de servicios a los jueces, en fin En el mismo documento, la fiscal Diana Salazar confirma Que requerirá también del testimonio de la fiscal Lidia Sarabia Pero en calidad de testigo protegida Sarabia es la fiscal que estuvo a cargo del caso de lavado de activos En contra del narcotraficante Leandro Norero y su familia Según los chats extraídos del teléfono de Norero Se sabe que planificaba un atentado en contra de la fiscal Sarabia Hoy, ella será testigo y se espera su testimonio El tribunal conformado por los jueces Felipe Córdoba, Marco Rodríguez y Liz Barrera Ratificó por unanimidad la prisión preventiva En contra del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el ex vocal Javier Muñoz Los magistrados aseguraron que fue improcedente la apelación presentada Pues la medida cautelar se basó en 47 elementos de convicción Presentados por fiscalía Al finalizar la audiencia, Terán anunció que a partir de ahora Únicamente él asumirá su defensa En los últimos casos de corrupción como metástasis y pulga Desbordaron la capacidad de la cárcel 4 de Quito Actualmente se registra un hacinamiento del 15% En esta casa de dos plantas adaptada Ubicada frente a un centro comercial Es donde funciona la cárcel 4 al norte de Quito Este centro de reclusión, conocido históricamente por sus privilegios Fue creado en 1994 para policías, militares y exfuncionarios públicos En la que hoy están detenidas 73 personas Pese a que su capacidad es únicamente para 64 Lastimosamente por los últimos acontecimientos que ha vivido el país Ha sobrepasado en un 15% de hacinamiento Los más recientes huéspedes corresponden precisamente a uno de los casos que sacudió Hasta las más altas esferas del sistema de justicia Metástasis El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán comparte celda con los ex jueces Emerson Curipayo y Carlos Zambrano Pero también estuvieron ahí los procesados por el caso Purga Como Pablo Muentes, ex legislador del Partido Social Cristiano Su primo Fausto Alarcón o el juez Johan Marfetán Acusado de recibir sobornos que alcanzaron los 140 mil dólares Junto a ellos están también el ex legislador de Pachacútic, Peter Calo Sentenciado a prisión por la violación de una mujer de 19 años O Germán Cázares por el asesinato de su esposa María Bela Invernal Incluso uno de los señalados como autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio Está en ese lugar Este momento están mezclados todos uno encima de otro Este tipo de cárceles tienen necesariamente que reducir su espacio Pues diferentes miembros de diferentes organizaciones van a parar a la cárcel 4 Que es una cárcel que fue específicamente concebida para otros fines Para Alfredo Muñoz, ex director de rehabilitación social El asesinamiento en el que hoy se encuentra la cárcel 4 Responde principalmente al mal manejo de la justicia Existe una arbitrariedad por parte de los jueces de garantías penales Él no está facultado a obligarle a que le lleve a un detenido a un centro o a otro centro Son los jueces de garantías penitenciarias Al problema de asesinamiento se asuma también que en los últimos 5 años No se realizaron intervenciones en su interior Hasta este último sábado en el que se decomisaron armas blancas y otros objetos prohibidos Y que hoy no nos hagamos los sorprendidos de lo que encontramos No se quería, no había la voluntad, la decisión política En la cárcel 4 también estuvieron recluidos expresidentes como Lucio Gutiérrez o Fabián Alarcón Pero también el ex vicepresidente Jorge Glass y Daniel Salcedo Quien por pedido de fiscalía hoy está en la cárcel de La Tacunga Seguimos con más información El Consejo de la Judicatura presentó el nuevo reglamento para el concurso de jueces Hay cambios importantes como la participación de expertos internacionales quienes vigilarán el proceso Este lunes finalmente se dio a conocer el nuevo reglamento para el concurso de jueces nacionales Que modificó el Consejo de la Judicatura con el fin de sanear el sistema de justicia Que ha sido gravemente cuestionado en estos últimos años Yo creo que la elección de los nuevos jueces para la Corte Nacional Nos va a permitir legitimar su gestión Nos va a permitir mejorar la imagen que tiene la función judicial En el texto hay 36 modificaciones respecto a la convocatoria Postulación, méritos, pruebas psicológicas, exámenes de confianza, oposición, audiencia pública e impugnación Participaron delegados de los gremios, de los colegios de abogados, de organizaciones sociales Tanto de las mujeres como de aquellas que trabajan por el sector justicia Y también líderes de opinión que están siempre interesados Lo que más resalta de este nuevo reglamento es lo mencionado en el artículo 26 Que señala la importancia de elegir por igual a los postulantes que vengan de la academia De libre ejercicio y los que son de carrera El reglamento del proceso anterior contemplaba una valoración adicional a quien provenía de la función judicial Eso tengo entendido fue lo que equiparó Mientras que en el artículo 29 y 30 se señala que el pleno del consejo de la judicatura Conformará y designará los tribunales de recalificación Con miembros que vengan de la academia Ex jueces y profesionales reconocidos Otro lado se trabajó en el tema de paridad Que no estaba antes contemplado en el reglamento Con el objeto de garantizar la presencia de las mujeres en la Corte Nacional de Justicia También se menciona que se incorporarán expertos internacionales Para garantizar un proceso transparente de la selección de jueces La impugnación va a ser un aspecto sustancial para que la ciudadanía pudiera En el caso de que tenga elementos Criticar, observar algún candidato por situaciones de probidad Y aunque no se incorporó en el texto La judicatura analiza la posibilidad de incluir algunos otros requisitos Como por ejemplo, realizarles exámenes toxicológicos a los postulantes Que cumplan con la prueba del polígrafo Y que se realice un análisis de sus bienes y patrimonios Estas sugerencias las han hecho varios gremios Como el Colegio de Abogados de Pichincha Mañana la Asamblea buscará aprobar una resolución Para reconocer la independencia de funciones de la Fiscalía Pero a la vez le pide información sobre los casos de corrupción Recientes como purga y metástasis Tras los intentos fallidos de construye De incluir en el orden del día del Pleno de la Asamblea Una moción para respaldar a la fiscal Diana Salazar El presidente Henry Kronfle finalmente lo hizo El documento dice reconocer la independencia de funciones Pero también solicitar información sobre la investigación Que involucra al expresidente Guillermo Lazo Y a los vocales Murillo y Murillo Propuesta que despierta sospechas en construye Es que se pretende diluir la atención de la opinión pública En relación a los casos purga y metástasis Y que precisamente vienen a vincular directamente Dos personajes políticos, ex legisladores De la bancada de la Revolución Ciudadana Y también de la bancada del Partido Social Cristiano En el correísmo esta moción podría encontrar apoyo Solo si es que se deja claro que es a la independencia de funciones Y no solo al trabajo que dice la fiscal Diana Salazar Está obligada a hacer En principio estaríamos de acuerdo Porque es como les digo, cómo oponerse Si somos partidarios de la independencia de funciones Y pedir información, por supuesto En calidad de asambleístas podemos pedir información Es parte de nuestra tarea de fiscalizar Habrá respaldo, dicen en ADN Y más aún es importante que haya este respaldo Porque estamos viendo que hay asambleístas Exasambleístas que estuvieron involucrados En Pachacútic también hay apoyo Aseguran que la información que se solicite Deberá esclarecer la vinculación de exasambleístas En el caso Purga Por eso planteamos que debe haber una depuración De todo el sistema de administración de justicia Hay jueces buenos, ellos tendrán que seguir trabajando ahí Pero los malos, los corruptos Esos merecen estar donde corresponde En la cárcel En la resolución además La asamblea busca rechazar todo acto de violencia En contra de los operadores de justicia Que han intervenido en dichos casos El pleno de la asamblea continúa Con el trámite de la proforma presupuestaria Del gobierno de Daniel Novoa En la comisión no hubo los votos Para aprobar el informe Y el plazo vence el 20 de marzo A la par el gobierno busca Un nuevo acuerdo con el FMI La asamblea tramitará en el pleno La proforma presupuestaria Enviada por el presidente Daniel Novoa Finalmente este martes 19 de marzo Tan solo un día antes De que termine el plazo Que el legislativo tiene para pronunciarse Llega al parlamento Tras un informe que no fue aprobado En la comisión de régimen económico Bien han dicho El pleno no puede más que hacer observaciones Aprobar la proforma Y la responsabilidad más bien Es que se ejecuten de manera adecuada Los presupuestos La presidenta de esa comisión Nathalie Farinango recordó Que las observaciones Que se hicieron en esa mesa No encontraron consenso Debido a la reducción en rubros Como el de las universidades Mencionan que hay algunos cambios De presupuestos en algunas instituciones Pero yo creo que la proforma presupuestaria Es una lectura clara y transparente De la situación Y el déficit fiscal que existe en el país La proforma del gobierno Supera los 35 mil millones de dólares Dinero que necesita Para afrontar lo que le queda de su mandato Pero a la par El ejecutivo está en busca De un nuevo préstamo de servicio Ampliado por 3 mil millones de dólares Con el Fondo Monetario Internacional El último de este tipo Se negoció en el 2020 Podría ayudar momentáneamente Pero sigue siendo un efecto Bola de nieve En donde Ecuador Contrata más deuda Pero no tiene la suficiente capacidad de pago Este crédito se otorga A países con deficiencias económicas Estructurales La crisis de seguridad Y el bajo crecimiento económico Del Ecuador Le permitirían acceder a este dinero Dice Albuja Lo que me preocupa Es el tema estructural Si es que Ecuador No logra Sartizo hacer Las revisiones del FMI Que las hace periódicamente Puede verse afectado Y ha pasado antes Que Ecuador No cumple con los acuerdos Y se quedan Los desembolsos Sin ser ejecutados Este sería el crédito Número 23 Del Ecuador Con el FMI Hasta diciembre de 2023 El país le debía Al fondo Más de 7 mil millones de dólares En Ecuador Ya se cuentan Más de 11 mil casos De dengue Dejando hasta el momento 15 fallecidos María Mercedes Pesantes Nos tiene más detalles De esta enfermedad Que también Alerta a otros países Latinoamericanos ¿Qué tal compañeros Amigos televidentes? Así es El dengue Continúa aumentando En América Latina Se conoce Que el 89% De los afectados Son personas Que residen En Brasil Argentina Y Paraguay Revisemos algunas De las cifras En Brasil Específicamente Los casos Ya bordean El millón 700 mil Y se contabilizan Más de 500 fallecidos A causa De esta enfermedad En Argentina Por otra parte Ya se cuentan Más de 120 mil casos Y cerca De 80 fallecidos En Paraguay También se han Notificado Cerca De 71 mil 500 casos De dengue Y al momento Han fallecido Más de 60 personas Pero ¿Cómo avanza Esta enfermedad En nuestro país? Les tenemos Un reportaje A continuación Veamos Que la cifra De casos De dengue En lo que va De este 2024 Supera A la registrada En los últimos años Es lo que afirmó El Ministerio De Salud Pública E informó Que a la fecha Se registran Cerca de 11 mil 500 casos Y 15 personas Han fallecido Producto de la enfermedad Las lluvias Que han habido Aquí en el Ecuador Sobre todo En la costa Ha hecho Que se acumule Más agua Eso sumado A la falta De vigilancia En cuanto A fumigación Se conoce Que en Ecuador Circulan Tres de los cuatro Serotipos Del virus Uno de estos Es nuevo En el país Colombia En Brasil Hay de entre La gente viaja Va a otro país Y en el otro país Desarrollan los síntomas La provincia En la que más casos Se registra Es Santo Domingo De Los Áchilas Le sigue Manaví Los Ríos El Oro Y Guayas En Guayas Específicamente En Guayaquil La autoridad De salud Afirma estar tomando Medidas Para contener La enfermedad Nosotros estamos Como municipio Haciendo las campañas De fumigación Han aumentado Las peticiones De la fumigación Estamos haciendo Todo lo posible Para cubrir Todas las zonas Los síntomas Característicos Del dengue Son Fiebre moderada A alta Dolor de cabeza Intenso Dolor detrás De los ojos Dolor muscular Y en articulaciones Y sarpullidos En algunos casos Cabe destacar Que el mosquito Que transmite El dengue De la especie Aedes aegypti Solo se reproduce En agua limpia Estancada De ahí Que se recomienda Para eliminar Y evitar Los depósitos De agua Y eliminar La que permanece Tanto en llantas Botellas Y macetas Y en los últimos 10 años Más de 22 mil Casos de violencia Sexual Contra menores De edad Fueron receptados A través del Sistema Educativo Nacional Según cifras Del Ministerio De Educación Solo en enero De este año Se registraron 58 denuncias Las últimas denuncias De abuso sexual Registradas en el Colegio SEC O réplica 24 de mayo Estremecen nuevamente A la ciudadanía Pero las cifras Lo hacen aún más De acuerdo con El Ministerio De Educación Desde enero De 2014 Hasta enero De 2024 22 mil 791 casos De violencia sexual Fueron receptados Por el Sistema Educativo Nacional El 75% De los casos Son cometidos Por agentes De externos Casi siempre Los agresores Están en el ámbito Familiar Que siempre Los agresores Están Y son cercanos De la víctima El año Con más denuncias Por violencia sexual Fue 2022 Con 4 mil 768 casos Le sigue 2018 Con 4 mil 608 Y 2023 Con 3 mil 892 Además Solo en el primer Mes de este 2024 Se contabilizaron 58 denuncias El 90% De las víctimas Son mujeres Y un 10% Hombres Mientras que El 98% De agresores Son hombres Y un 1,6% Mujeres 2 mil 904 casos De docentes De autoridades Educativas 2 mil 495 casos Donde la violencia Ha sido entre pares 223 casos A personal administrativo Y de limpieza Pero las cifras También revelan Que en 7 mil 482 casos Los agresores Eran parientes Y en 6 mil 514 Eran conocidos Lo que estamos Lo que estamos viendo En el sistema Educativo Es la punta Del iceberg El verdadero Profundo problema Está en las familias Tenemos un sistema Que está desintegrado Y no está especializado Despertemos El debido proceso Pero mientras eso pasa Es mi deber Y mi obligación Como Estado Precautelar Los otros derechos El 97,3% De esos casos Fueron denunciados En fiscalía Pero apenas el 4% Ha recibido sentencia En los últimos 5 años Luego de 30 años En Guayaquil Se registran Temperaturas Que pasan Sobre los 35 Grados centígrados El Inami Señala que el escenario Se mantendrá Hasta mañana A 25 el agua A 25 el agua Ante las altas temperaturas Que soporta Guayaquil El comercio Sale beneficiado Sí, por la calor Que hace Por eso se también No bastante agua La venta de bebidas En las calles Aumentó Bastante por el calor ¿Hasta cuántos vasos Está vendiendo? Unos 100 vasos Más o menos Harto calor Nos ahogamos Lo mismo el comercio De artículos Como ventiladores En este local Ubicado en las calles Solmedo y Malecón En la bahía de Guayaquil Solo el domingo Su propietario Vendió 50 Mientras que en otros Puestos de venta De aires acondicionados Entre sábado y domingo Vendieron hasta 40 ¿Y cuánto? ¿En cuánto está saliendo Más o menos Como unos 300 O 400 Algo así En la urbe porteña Los ciudadanos Caminan con botellas De agua en la mano También con sombrillas Y gorras Hay que ponerme el paraguas Porque el sol Está insoportable No se puede Para quienes trabajan En oficinas No es una opción Usar ropa ligera Los abogados Los abogados Tenemos que andar Con ternos Sofocados Sí, así Y es que el puerto principal Experimenta la temperatura Más elevada De los últimos 30 años Datos históricos Señalan que temperaturas Similares Se reportaron En marzo De 1994 El valor Más elevado De los últimos 30 años Pero Si miramos Un poquito Más hacia atrás Han existido valores Un poquito Más elevados El Instituto Nacional De Meteorología E Hidrología Inami Reportó Que la ciudad Alcanzó el sábado Los 35.8 grados Bajo sombra Sin embargo Señaló Que la sensación térmica En exteriores Es aún más elevada Ola de calor En nuestro país No se ha producido Desde el Inami Indican Que estas condiciones Atmosféricas Van a continuar Hasta este martes Y esta tarde Un bus alimentador De la metrovía Se incendió En la parada Del hospital Del IES Seodoro Maldonado Carbo Ubicada en la avenida 25 de Julio En el sur De Guayaquil En redes sociales Observa El articulado En llamas Y por esta razón Los usuarios Fueron evacuados Del lugar Al sitio Acudió personal Del cuerpo De bomberos De Guayaquil Policía Nacional Y la ATM Para atender La emergencia Este suceso Ocurre Por segunda vez En menos de un mes En la misma arteria Vial Del puerto principal Se desconocen Las causas De este flagelo Y también les contamos Ecuador participó En la tercera cumbre Por la democracia Que se realiza En Seúl Capital de Corea Allí la canciller Gabriela Somerfield Habló De la importancia De utilizar La tecnología Para promover La democracia En el mundo Además Mantuvo un encuentro Con el secretario De Estado De Estados Unidos Antony Blinken Para determinar Nuevos frentes De apoyo En materia de seguridad La visita Servirá también Para buscar Más inversión Adicionalmente Corea es un país Importante Para el Ecuador Vamos a reforzar Los datos comerciales Estamos por firmar El tratado Lateral de comercio Vamos a visitar Agencias de cooperación Vamos a abrir Más cercanos Para que cada día Ecuador pueda Producir más Tener inversiones Y crear Nuevas clases De prueba